Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 14. Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con el 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso, y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus citaras. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Palabra de Dios. Salmo de hoy. Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo, vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo. En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Reflexión de la primera lectura. Este pasaje nos llena de esperanza y asombro. Los que acompañan al Cordero no son cualquier grupo, son quienes han decidido seguirlo a donde quiera que vaya. Esta es la clave. No importa lo difícil que sea el camino, no importa si lleva a la cruz o a la gloria, ellos están ahí, confiando y permaneciendo fieles. ¿Y cómo se describe a estos seguidores? Son intachables, no porque sean perfectos por sus propias fuerzas, sino porque han sido rescatados, purificados por la gracia de Dios. En su boca no hay mentira, porque su vida refleja la verdad que es Cristo. Ahora, esta visión no es solo para admirarla desde lejos. Es una invitación. Tú y yo estamos llamados a formar parte de este grupo que sigue al Cordero. No se trata de un número exclusivo, sino de una actitud de vida, poner a Jesús en el centro y vivir según su verdad, incluso cuando el mundo nos empuje en otra dirección. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir al Cordero, pase lo que pase? ¿A permitir que su nombre y el del Padre estén grabados, no solo en nuestra frente, sino en cada aspecto de nuestra vida? Hoy, Dios te llama a formar parte de este coro celestial, a caminar con firmeza detrás de Jesús, confiando en que su camino lleva a la vida eterna. ¿Te animas a seguir al Cordero a donde quiera que vaya? Reflexión del Evangelio de hoy. Jesús llama a sus discípulos y les da una lección que atraviesa los siglos, esa viuda pobre ha echado más que todos. ¿Cómo puede ser esto, si lo que dio apenas tenía valor económico? La clave está en su corazón. Los ricos daban de lo que les sobraba, para ellos, el donativo no representaba un sacrificio real. Pero esta mujer dio todo lo que tenía para vivir, un acto que refleja una fe y una confianza radical en Dios. Este Evangelio nos desafía a mirar más allá de las apariencias. Muchas veces creemos que lo importante es la cantidad o la magnitud de lo que damos, pero para Jesús, lo que cuenta es el amor y la entrega con que lo hacemos. La viuda nos enseña que no importa cuánto tengamos, lo importante es ofrecerlo con un corazón generoso. Su gesto nos habla de confianza total en Dios, porque al darlo todo, estaba diciendo, Señor, Tú eres mi única seguridad. Y ahora te pregunto, ¿qué estás ofreciendo hoy a Dios y a los demás? ¿Es de lo que te sobra o de lo que realmente importa? La generosidad no siempre se mide en dinero, a veces, dar tu tiempo, tu escucha o tu esfuerzo con amor vale más que cualquier tesoro. ¿Te atreves a vivir con la confianza y la generosidad de la viuda? Comparte en los comentarios cómo este Evangelio te inspira a ser más generoso en tu vida diaria. Y no olvides suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.